Miren qué belleza esta cosecha. Estos porotitos son para poroto verde y quedan como blanquitos cuando uno los cocina. Este es el poroto coscorrón tradicional de biodiversidad alimentaria y estos son los cuca melón que creo que nunca, nunca había logrado tener tantos cuca melón tan sanos en esta época del año. Hay lugares acá en el arco en donde está lleno. Miren, ahí, ahí, allá hay otro, otro ahí. Está todo lleno de cuca melón y bueno están escondidos, se esconden entre los porotos que son hojas obviamente mucho más grandes y les cubren el sol. Esta vez creo que le he hecho un té al acompañamiento del cuca melón. Creo que los porotos pueden ser, no siempre los voy a acompañar de lo mismo, claramente el cuca melón va a quedar acá en estos arcos. Como deja las raíces en la tierra y rebrota en primavera, el cuca melón va a quedar acá y obviamente lo que va a ir acompañándolo va a ir cambiando. Esta vez fueron los porotos, pero claro, es entretenido pensar en qué otra cosa más podría acompañarlo, que también trepe, en otra temporada. ¿Qué tal si lo mezclo con un pepino más grande? No sé. Siempre me preguntan qué son los porotos granados y bueno, cuando logre tener porotos granados, ya sea acá en la huerta o en la o incluso comprados, porque hay que tener muchos porotos para poder hacer una olla grande de porotos granados. Entonces, aunque sea comprado, les voy a mostrar la receta, pero esto es el poroto granado y es la delicia misma. No voy a comer esto crudo ahora, pero no saben cómo se me hace agua la boca de pensar en un plato de porotos granados con una ensalada de tomate con cebolla. Al fin salieron mis tomatitos de la tierra. Bueno, aquí hay dos que se mezclaron, porque esto es un pepinillo que se llama muncher. Y este es un melón que le está costando salir. Yo sé que yo les digo que rieguen sus almacigos por debajo, pero es más como una sugerencia para sus almacigos más como de invierno, porque en realidad ya en esta época los almacigos, o sea, se seca tanto la tierra que para la semilla es un poco difícil salir. No podemos dejar que se seque la tierra, porque cuando se seca se endurece, y cuando se endurece a la semilla le cuesta salir y empieza como a germinar, pero no logra sacar esa como cabecita hacia arriba. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es mantener la tierra húmeda, mantener el sustrato húmedo, cosa de que la semilla pueda realmente salir hacia afuera y desprenderse de la semilla, que es como cuando yo les digo que todavía están con sombrerito, eso, que puedan sacarse el sombrerito y para poder sacárselo tiene que estar húmeda. Eso se mantiene en invierno súper bien con el riego por debajo, pero ya una vez llegado el verano, o sea, acá ya está haciendo mucho calor acá dentro de este invernadero, entonces, nada, regar también por arriba, acordarse en la mañana y en la tarde, ojalá mantener bien ventilado, cosa de que no empiece a onguearse el sustrato, si aparecen mosquitos, empezar a poner trampas cromáticas, esas son las medidas que se deben tomar para que en un invernadero los almacigos sigan funcionando incluso durante el verano. Y si van a tener plantas durante el verano dentro del invernadero, deberían tener mucha ventilación, y bien abiertas las ventanas y todo, porque también acordémonos que necesitamos polinizadores. Estos todos son porotometro, que me los estaban comiendo demasiado los chanchitos de tierra, entonces me los tuve que traer para acá, y voy a esperar a que crezcan un poco más, yo sé que el poroto se da mucho mejor desde semilla directo a la tierra, mucho mejor. Pero en este caso, como tenemos ese problema de los chanchitos de tierra que llaman los brotes, los vamos a dejar un poquito más, vamos a dejar que tengan un par de hojas más. Aquí tengo una lechuguita que ya está lista para irse hacia afuera, miren cuántas hojas tiene ya, miren qué bonitas están, bajitas, no están hiladas ni nada porque les llega mucha luz. Y por acá tengo más porotometro. Y miren esto, esto me da tanta ternura. Antes de llegar, antes de esa planta grande ya tiene unos colores que la identifican, esto es coleus. Estos son todos los tomates que van a ir al lugar nuevo de tomates, que en realidad estoy tan impaciente por hacerlo todo bien, que estoy siguiendo el calendario biodinámico. Siempre me preguntan cuál es el calendario biodinámico. El calendario biodinámico... El calendario biodinámico lo pueden encontrar en Google, pongan calendario biodinámico 2021. Es una página argentina. Bueno, yo les voy a dejar el link abajo ya, pero vayan y búsquenlo porque cuando uno quiere hacer las cosas súper bien, súper súper bien, creo que es bueno seguirlo. Bueno, entonces como ven, estos tomates están en maceteros grandes. Todo lo que está acá arriba va a ser como de mulch porque hace mucho calor. Y aquí abajo ya tienen un poquito más de humedad. Si se fijan ahí cambió el color del sustrato. Pero igual, cuando uno tiene las plantas en el invernadero, en el calor del verano, hay que regarlas todos los días. Sobre todo maceta, regar todos los días. Aquí hay unos zapallitos, unas manzanillas. En realidad mi jardín secreto me mandó muchas cosas para que yo pueda repoblar mi huertito enfermo. Miren que son bacanes. Y esta, miren qué bonita la flor de esta albahaca. Que no sé cómo se llama. Albacaca Thai. Miren qué linda. Y una flor que hace como una panoja de... Es como si hiciera una panoja como de amaranto o de quinoa. Me encantó. Por aquí cilantro. Súper. Esta albahaca también. Muy bonita. Por acá deshidraté unos zapallitos italianos para ver si quedaban como chips. En realidad son calabacines. Son trombonchinos. Para ver si quedaban como chips. Mmm. Sí. Son chips de zapallo italiano. Miren qué útil tener un deshidratador. Este deshidratador no lo hicimos nosotros. Yo lo compré. Pero es solar. Y funciona súper bien. ¿Están buenas? Le faltan como 6 kilos de sal. Eso sí. Es un deshidratador. Hace un calor Bueno, yo les conté que entre mis papás que llevaban un montón de tiempo acumulando ramas de podas de flores, rosas, ramas de árboles que se cayeron con el viento etcétera, etcétera y nosotros nos pusimos de acuerdo y arrendamos una chipiadora una chipiadora, una trituradora de desechos orgánicos y lo que hicimos fue arrendarla entre las dos casas y chipiar todo lo que había ahí porque en el fondo era peligroso por el tema de los ratones peligroso por acá, las culebras, las serpientes no tienen veneno pasa nada con eso, pero sí, pero cualquier cosa que estuviera metida dentro a mí me daba cosa y además por un tema también de incendios y ese tipo de cosas así entonces lo que hicimos fue arrendar esta máquina por el día en fin, lo pueden buscar en Google, busquen en su zona obviamente tiene que haber alguien que arriende la chipiadora es una súper buena... uno se queda como de que estas cosas deben ser súper caras y no son tan caras la verdad es que esto que yo saqué acá este chip, este mulch, este acolchado ahora nos sirve para el compost nos sirve para acolchar nuestras camas de cultivo nada, vale la pena investigarlo de repente para cada uno en su zona vale la pena investigar si es que alguien arrienda chipiadora cuanto cuesta, les aseguro que entre varios vecinos vale la pena y lo más importante de todo es para evitar quemas entonces bueno, aquí yo tengo estos zapallos que estoy tratando de recuperar están con este acolchado que es de chip triturado hay mucha espina acá adentro así que hay que tener cuidado con tocarlo pero la idea es esa, si se fijan es una capa gruesa gruesa, gruesa y voy a seguir poniendo, voy a dejar que este se asiente con un poquito de agua más tarde y luego voy a agregar otra capa más esto se va a descomponer y al descomponerse va a crear tierra acá mismo y eso es básicamente lo que hacía para jardinear Rootstaut de Ken además me estoy leyendo un libro lo voy a poner ahí en mis recomendaciones de libros de Amazon porque se pasó lo increíble que es me siento como que estuviera yo con ella conversando de jardinería y como que ella me estuviera contando qué es lo que hizo esta temporada qué pasó, me encantó es maravilloso está en inglés, no sé si está en castellano pero es, les juro, les juro, les juro que es el mejor libro de jardinería que me he leído hasta ahora porque siento que soy parte de su huerto y eso es maravilloso este es el ejemplo más claro de por qué necesitamos acolchado esta tierra tiene riesgo por goteo no debería estar seca aquí por ejemplo está mojada obviamente aquí está el gotero y si yo hago así me voy encontrando con que aquí está húmedo pero qué pasa en los lugares en donde no hay gotero por ejemplo acá en el borde la tierra está resquebrajada está despegándose del lado ya se secó si yo no uso acolchado o mulch mi tierra hace de acolchado o mulch toda la primera capa no sé, serán como 3 centímetros por lo menos quizá incluso más de 3 centímetros todo esto está seco en cambio cuando nosotros ponemos una capa gruesa de materia vegetal seca lo que se quema con el sol lo que se va secando es esto y no la tierra que está debajo la tierra de debajo se mantiene húmeda lo que en el fondo te dice que no es una cosa de si es que quieres o no usar mulch vas a usar mulch solo que en un caso vas a usar tu propia tierra de mulch y en la otra vas a usar mulch ya, ok, me voy a despedir porque tengo que ir a hacer almuerzo y tengo que hacer un montón de cosas con los niños quieren hacer algunos experimentos y les dije que sí así es que no es solo huertera hay que ser mamá y hay que ser cocinera y todo eso además les quiero mandar un beso gigante y que tengan una linda semana no sé cuándo voy a publicar esto bueno, pero nos vemos en otro video chau 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 Gracias por ver el video.